Pero este caso cada día más se pone más confuso porque se escucha una versión, otras personas dan otra versión y realmente no se ha escuchado que se han dado, como que han llegado al grano, como se dice en mi país. Después que ya habló la prima de ella, las amigas de ella, ahora dicen que van a desenterrar, ya ustedes saben, el cuerpo, ustedes saben, para hacerle otro control más profundo, para saber cosas que lo debieron de hacer desde el principio. Hoy estuve mirando que Nuria estaba hablando de que la chica, pues, lo que estaba diciendo, de todo lo que había pasado y realmente sí, en verdad, en verdad los padres se ven debatidos, se ven muy tristes. Yo llegué a ver el video que incluso muchas personas estaban diciendo que lo están juzgando, pero en verdad sabemos de que ellos también cometieron también, porque debieron de también, ok, vamos a llevarte a esto, al hospital, que esto. Señores, la verdad la situación se está poniendo cada día más, más, más terrible. Pero ya sabemos de que la chica, de que le hicieron la interrogación, una de las chicas, de la amiga de ella, pues, está en psicólogo, mano en psicólogo, porque ustedes saben que la han estado interrogando, y ya ella dijo lo que se ha dicho. Todavía, por supuesto, ya se ha escuchado, pero ahora hay que, hay que sean los doctores que determinen si fue realmente un abog o qué fue. O sea, pero la chica, la amiga, dicen que realmente lo mismo que dijo la, lo mismo que dijo la, la, la tía, que mínimo tenía como dos, en dos meses de embarazo, ya ustedes pueden saber. Y, o sea, hay tantas cosas que todo el mundo nos estamos preguntando qué fue lo que hicieron entonces las personas que se encargan de, de hacer el estudio, al cuerpo, para saber que hubieron, hubo muchas cosas que falló, como estaban diciendo más personas. Realmente es un caso que queremos que, que se dé, que, de verdad, señores, que queremos que esto se aclare definitivamente, que digan qué fue y qué responsable, pues, que, que pague. Porque hasta ahora estamos escuchando la versión de que está hablando, pues, la chica, la, la amiga, ya ella dijo que fue como que le dio alguna bebida a tomar. En esa bebida no es 100% que se sabe, pero sí, ella dijo que sí le dieron como uno, una pastilla a tomar. Señores, esto está que, que yo misma, yo digo, wow, una muchacha tan bonita, joven, y como quiera que sea, sea quien sea, no merece que, que esté, que haya pasado esa situación, que haya, que haya pasado esa persona, esa niña. Esperemos que todo salga, salga y que se resuelva todo como se tiene y se espera.